No he conocido momento que me brinde a ser feliz Cómo lo ves cuando siento tu presencia junto a mí Quiero besar y adorarte, quiero poder abrazarte Para entregar por completo todo lo que es mi sentir Sé que no ayuda mi alma lo que siente el corazón Cuando me rindo a mis ansias necesito tu calor Quiero besar y adorarte, quiero poder abrazarte Quiero entregarme tus brazos y regalmente existir No puedo más vivir en un misterio No puedo más negarle al corazón No puedo más rechazando mis ansias cuando solo nos falta No he conocido momento que me brinde a ser feliz Cómo lo ves cuando tú siento tu presencia junto a mí Quiero besar y adorarte, quiero poder abrazarte Para entregar por completo todo lo que es mi sentir No puedo más vivir en un misterio No puedo más negarle al corazón No puedo más rechazando mis ansias cuando solo nos falta Decir que nos amamos Vamos a romperles el silencio Si tú me quieres también yo te quiero Quiereme tú a mí, como yo te quiero Ponele alas a tus sentimientos Es darle fuego a nuestros sueños Quiereme tú a mí, como yo te quiero Sé que no hay duda que estamos hechos tal para cual Entonces va que esperar Yo sé que tú me quieres a mí Menos dice tu mirada, tu forma de reír Yo sé que tú me quieres a mí Jamás en la vida yo he querido a alguien así Yo sé que tú me quieres a mí Solo nos falta decir que nos amamos Yo sé que tú me quieres a mí Por eso ya no podemos seguir así Yo quiero, yo quiero abrazarte Así Y quiero darte mi amor Así Tomar un momento Así Ahí para sentir tu calor Así Así Adórame Así Decir que nos amamos Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo